Una persona fallecida fue resultado de un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 40 de la carretera antigua a Zacatecoluca. El culpable habría sido un conductor en estado de ebriedad, quien con su pícap impactó al motociclista donde se transportaban dos personas y atropelló al conductor. Me avisaron cuando seis y media que había tenido el accidente, que él fue impactado y de un solo cayó el muerto. Iba la otra muchacha con él, que era la cuñada de él. Ella está bastante grave. Hay que la ley haga justicia. De acuerdo con los cuerpos de socorro en las últimas horas, se han registrado varios accidentes de tránsito y Cruz Roja Salvadoreña sostiene que en la mayoría son motociclistas los involucrados. Durante la semana andamos atendiendo alrededor de 20 accidentes de tránsito. Es decir, que hasta la fecha tenemos registrado un aproximado de 60 accidentes, de los cuales 42 accidentes han sido prácticamente de motocicletas. Y el resto, es decir, entre 18 a 20, han sido de vehículos. La carretera troncal del norte, el boulevard del ejército y la autopista Acomalapa son las que registran mayor índice de accidentes viales que también son atendidos por comando de salvamento, quienes aseguran que factores como la distracción al volante es una de las causas principales de estos hechos. Las carreteras principales son la troncal del norte, autopista Acomalapa y lo que es boulevard del ejército. Bueno, el factor principal es la distracción del conductor al volante, lo cual van hablando por medio de sus celulares y ahí es donde ocasionan los accidentes de tránsito. De acuerdo con el Viceministerio de Transporte, del 1 de enero al 17 de febrero de este año, los siniestros viales suman 2.263, lesionados 1.376 y lamentablemente ya son 182 personas fallecidas a causa de accidentes en carretera. Además, resaltan que diariamente son cuatro las personas que pierden la vida en este tipo de hechos. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Noticiero Hechos. Comerción de Transporte, del 1 de enero al 1 de enero al oko. Con cata lo que casi si te fijas en dos enero al cambio. Suercito tekstino y suel total.